Vivir entre humanos me parece inhumano, aquí nací, allá moriré, morir sin quererlo, algo desesperado, controlar, no, lo que seré, poner palabras un mundo tan caótico, buscar el amor sin poder definirlo, tratar de esclarecer lo enigmático, perseguir, percibir, decidir y conseguirlo, energía limitada, masa cuadrada, poderosas ideas de las que no entiendo nada, seres bellos de existencia tan rara, mi oscuridad oculta en el agua más clara, la ingenuidad de mi alma se queda en ironía, y mi bondad tan mía, tan solo es villanía, contradicción, mi fascinación, la satisfacción, es la deducción. Tengo que volar hasta el final, tienes que volar hasta el final, lo tienes que lograr, el esfuerzo es la fuerza de la vitalidad, y irónicas historias han escrito tus manos, más por héroes, de descubrimientos, por villanos, ya no puedes cambiar tu tragedia y no sabes, el sueño cavernícola de volar como las aves, a veces te obliga a arriesgarte a lo desconocido, el universo tan inmenso que de que no está solo te has convencido, en ti donde estás, aún no lo sabes con precisión, tal vez todo lo que ves toca si sientes en tu imaginación, dimensiones alternas convergen en tu mismo espacio, decisiones pequeñas te cambian la vida de un fracaso, razón, razón, gracioso, homínido, tan igual y diferente, religioso, miedoso, lógico, científico, no dejas de ser creyente, no has contestado lo que te has preguntado, usa su letanea por ser feliz con un nuevo opio, mientras sigues atrapado entre un microscopio y un telescopio. Tengo que volar hasta el final, tienes que volar hasta el final, lo tienes que lograr, el esfuerzo es la fuerza de la vitalidad. Minúsculas partículas armando cavernícolas, productos avícolas, alimentantes rícolas, minúsculo capítulo de este universo inmenso que al igual es romántico, sabe de perverso, somos el almuerzo conformado de varias supernovas, creciendo con esfuerzo, pero en este jardín todo se poda, podas entonadas, ese amigo es invisible, es en la realidad otra cosa es deducible, irresistible sentimiento de la destrucción, casi un futuro que rosa la acción, la acción de conocerlo habita en tu mente, mientras tu vida se matiza esperando ya tu muerte, fuerte sobrevive con voluntad y células, abrir alas y ojos como las libélulas, disfrutando el tiempo sin necesidad de acaso, la fracción de este momento es felicidad en el espacio. Tengo que volar hasta el final, tienes que volar hasta el final, lo tienes que lograr, la experiencia es la ciencia de la inmortalidad, Querer tener el poder del saber, reunir y medir para etiquetarlo, negar o aceptar y complementarlo, el fénix perd, de las cenizas emerger, la esperanza nos espera, ahí en la ensoñación construyamos la escalera, con imaginación, sin metodología, ni psicología, límites en función de paradójica entropía, una teoría que lo explique todo, una última pregunta, una última respuesta, una autodestrucción que acabé con todo, y aplausos al final de la apuesta central, rosas y claveles merecido o en final, lágrimas y fresas merecido o en final, de la eternidad, merecido o en final de la infinidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!